Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como activar o deshabilitar la opción de silenciar estados en whatsapp, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien como sabrás whatsapp es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para trabajar, comunicarnos, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de whatsapp, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas, pero en esta ocasión queríamos aprender específicamente acerca de como podemos habilitar o deshabilitar la opción de silenciar estados en whatsapp, que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para esto basta con dirigirnos a nuestro teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono lo primero que te voy a recomendar es que verifiques si tienes la aplicación de whatsapp actualizada. Para esto te diriges a la tienda de aplicaciones y en caso de que whatsapp esté actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir, en caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar, simplemente la actualizas y listo. Ahora debes dirigirte a la aplicación de whatsapp y una vez acá dentro de whatsapp supongamos que acá una persona ha subido un estado. Una vez estando acá para ver los estados debemos venir en la parte inferior donde dice novedades y como puedes ver esta persona ha subido un estado. En este caso para silenciarlo basta con mantener presionado dicho estado y te aparece la opción de silenciar. Le das allí y listo. De esta forma el momento de que dicha persona sube a estados te va a aparecer en la sección de silenciados. Para sacarlo de esa sección simplemente vas a abrir la sección de silenciados, vas a mantener presionado nuevamente el estado de dicha persona y vas a seleccionar desactivar silencio. De esta forma te va a aparecer en la sección de estados sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver es bastante sencillo silenciar los estados o quitar el silencio de los estados en whatsapp ya que simplemente debes hacer lo que te mencioné anteriormente para que de esta forma puedas mejorar el apartado de privacidad de whatsapp. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.